¡Dale, bordo! ¡Dale, bordo! ¡Dale! ¡Dale, bordo! ¡Dale, bordo! ¡Dale, bordo! ¡Dale, bordo! ¡Dale, bordo! ¡Dale, bordo! ¡Dale! Besado de 355… ¿Pero te llevo? Sí… ¿Ahora? ¿Tiene la corretta? Sí. Ok, entonces lo llevan a usted y yo hago la capa. ¿Aquí está el liceo? Azul, rojo. Ok. Azul, rojo. ¡Ejo, veo! ¡Bien, Tiago! ¡Bien, Tiago, bien! ¡Bien, Adora, eh! ¡Bien, Adora, eh! ¡Está bueno! ¡Vale, Franco, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dos, tres! ¡Anima, dale! ¡Vale! ¡Bien, Adora! ¡Cucrillas! ¡Comarse! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Bien, Adora! ¡Gracias, Miguel, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Padro! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Cuclillas! ¡Quietos! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Buen, tecleo! ¡Atrás! ¡Está creyendo el tenrededor! ¡Ali atrás! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven, bien, bien! ¡Ven! FlTV ¡Vuena! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buena white, dale! ¡De buena! ¡Pelota! ¡Fanti! ¡Pelota! 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 ¡Tiempo! ¡Pesa tiempo! ¡Pelota! Gracias. 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 Bien muchachos, bien, si bien así 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 Hay que pedirle a Gino Fuerte, Thiago, fuerte Vamos, Dini, dale Vamos, Dini, dale Vamos, Dini Vamos, Dini Gracias. Ahora, Liceo. ¡No salen de ahí, vamos! Gracias. Gracias. Vamos, vamos concentrados ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Número! 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 ¡Número, dale! ¡Tres! ¡Tres! ¡El tuyo, Diego! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuero, fuero! ¡Fuero! ¡Fuero, fuera! ¡Fuero! ¡Fuero, fuera! ¡Número, fuera! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuero, Diego! ¡Fuero, Diego! ¡Suntito! ¡Dale! ¡Susación! ¡Tres! ¡Fuero! ¡Fuero, Diego! Gracias. 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 Dale, León, dale. Dale, León, dale. Dale, León, dale. Vamos, Liceo, vamos, chicos. Concentrados. ¡Vamos, Gino! ¡Vamos ahora! ¡Vale, Thiago! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Otra vez! ¡Cibar Sute! ¡Sute! ¡Correlo! ¡Srate! ¡Codo está el creer! ¡Vení! 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 ¡Porque! ¡Segado! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Amarse! ¡Chos! ¡Bien, Liceo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Somos todos apalados, claro! ¡Pónganse profundos! ¡Dale! ¡Vamos, corre! ¡Dale! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! ¡Vamos, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Algo del agua, al lado! ¡Bien! 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 ¡Símano! ¡Flecha! ¡Flecha! ¡Fuerte! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sabe, Gine! ¡No apoyará! ¡Sabe, dale! Venida, Almantibés! ¡Fuerta Raúl! ¡Baje! ¡Fuerta Facu! ¡Fuerta Raúl! ¡Dale, dale! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buena corrida, recuperate, recuperate, dale. Buena corrida, venimos, venimos, venimos. Buena corrida, venimos, venimos, venimos. Buena corrida, 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 venimos. ¡Gracias! 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 ¡Jale, Toni! ¡Jale, Toni, dale! No, no. ¡Bien, Nico, así, Nico, muy bien! ¡Bien, Pedro! Déjalo ahí, ya lo vemos enseguida. ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sin penaltiado! ¡Sin penaltiado! ¡Sin penaltiado! ¡Sin penaltiado! ¡Sin penaltiado! ¡Sin penaltiado! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Juanco! ¡Levantemos! ¡Vamos, Ramiro! 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 ¡Vamos, Ramiro ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, chicos! ¡Levantemos! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Ven, Lico! ¡Ven! ¡Arriba, ven! ¡Arriba, ven! ¡Arriba! ¡Más abajo, Lato! ¡Más abajo, Lato! ¡Derecho, Lato! ¡Derecho! ¡Corra! ¡Corra a Derecho! ¡Vamos! ¡Atrás, Lato! ¡Vamos, Liceo! ¡Liato! ¡Liato! ¡Vamos! 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 ¡Concha de la Lona! ¡Por quien la pasa! ¡Vamos! El de la televisión El de la televisión Es nueve Hola Jorjito Hola Jorjito Hola Jorjito Hola Jorjito Juguemos, juguemos, vamos Jorjito 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 ¡Fuerte! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, regina! ¡Vamos qué velos! ¡Vamos! ¡Vamos, regina! ¡Vamos, regina! ¡Vamos, regina! ¡Fuerte! 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 ¡Con el Caspar! ¡Con el Caspar! ¡Fuerte! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Japi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buenoteno! ¡Buenoteno! ¡Jueguen! ¡A Lucas! ¡A Lucas! ¡Está en paz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Chorros, los últimos tres, dale! 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 ¡Fuera, fuera! 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 Gracias. 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 Gracias.